El Ministerio de Salud informó sobre un nuevo caso confirmado de gusano barrenador en humanos. Se trata de una niña de tres años en condición migrante, la cual fue atendida en el Hospital de Ciudad Neili, en Corredores, por una lesión en el cuero cabelludo con presencia de larvas, donde se toma la muestra. La paciente fue trasladada en una segunda instancia al Hospital Nacional de Niños, donde se le brindó atención por parte del Servicio de Cirugía Reconstructiva. Se removieron las larvas y se le realizó el lavado quirúrgico de la herida que presentaba. La paciente se encuentra en un buen estado de salud, estable, recibiendo el tratamiento y seguimiento respectivo de este caso. El gusano barrenador en humanos es una enfermedad de notificación obligatoria, de acuerdo con lo indicado en el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de este tipo de casos. En el país se han reportado hasta el momento 34 casos en humanos, 13 de ellos en la región brunca del país, siendo la zona con una tasa de 3.4, la mayor de este tipo.